No es que corra mal, es que está ensarpada y puesta desde el primer momento ¿Qué pata más mierda tiene para darse a las piedras, la pobreza? ¿Negra? Sí Mira, mira Espérate, es muy blandito para ti, vieja Tiene una capilla, tiene una capilla Venga por ahí Venga Vamos a paguear un poco Y vaya la nueva Ahí, ahí está Minna, tre, tre, oye Tre Sigue 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 Gracias.